Una de las reformas electorales que aprobaron los diputados anoche consiste en que los vigilantes, propietarios y suplentes que estarán en las juntas receptoras de votos a partir de la elección de alcaldes y diputados del 2018, tendrán que ser del municipio o del sector donde cuiden la urna. Creo que con esta reforma le estamos poniendo paro a aquellas personas que no teniendo ningún interés por su municipio terminan definiendo que un alcalde que no le correspondiese estar electo termina siendo electo por personas que son de otro municipio. Otra de las enmiendas que avalaron los legisladores esta semana consiste en que a partir de la elección del 2018, cada papeleta que se utilice para elegir diputados deberá llevar contiguo a la foto del candidato el número correlativo de este, asimismo el nombre de su respectivo suplente. Van a ir enumerados en cada casilla y el candidato tendrá la facilidad para poder de alguna manera proponer o decir en qué casilla deben de solicitar o deben pedir el voto. Otra de las características es que en la parte posterior irá el nombre del candidato o candidata a diputado suplente. Otra de las reformas electorales que fue aprobada en el marco de la sesión plenaria de esta semana es incrementar de 500 a 600 el número de personas que pueden ejercer su derecho al voto en cada junta receptora a partir de las elecciones del 2018. Con esto de que se va a cambiar el número de los electores de 500 a 600 estaría reduciendo alrededor de 2000 JRB a nivel nacional, obviamente va a disminuir los costos, todo lo que es la logística, la preparación del personal que debe de capacitar. Ahora que estas reformas han sido autorizadas, los documentos que las contienen deberán ser enviados en los próximos días al presidente de la república para que él analice si las observa, beta o sanciona. Si el mandatario salvadoreño se inclina por autorizarlas, las mismas entrarán en vigencia ocho días después de ser publicadas en el diario oficial. Para el noticiero, Emilio Correa.